Ya lo sé Y aunque tú no le quieras, yo siempre te traigo Dile, dile que aunque te pida que llore Dile, dile que aunque te pida que llore Dile, dile que aunque te万 Yeah, dile que aunque te pida que llore Dile, dile que aunque te pida que llore